Mi preocupación no es la taquilla, no son los premios ni las entrevistas. Mi preocupación es cómo hago para que el cuento que me sacude a mí conecte con alguna otra persona. Luego del estreno de mi película Hermanos, se me abrió jolio. Me empezó a llegar material y empecé a leer guiones que me ofrecían para dirigir. Y no sé, habré leído probablemente 60 o 70 guiones y todo lo que leí estaba súper bien escrito. Pero a mí no me convencía. Yo no me veía dedicando dos o tres o cuatro años de mi vida a eso. Así que preferí renunciar para volver a encerrarme en mi cueva y escribir lo que a mí me interesa contar. Y escribir las historias que conectan conmigo. Una película cuesta un pedazo de tu vida. Tienes que encontrar algo que te sacuda profundamente el alma. Que te quite el sueño, que no te deje dormir, que sea como un mandarriazo en la cabeza, que te dé insomnio y que no te deje abandonar. Esa línea que divide tu trabajo, que tu vida se borra. Lo más difícil para mí ha sido no renunciar. Lo más sencillo es apoltronarse, engavetar el proyecto. Lo fácil es empezar a trabajar en, no sé, en las ideas de otro y olvidarte de tus sueños. La única razón por la cual yo hago lo que hago es porque en realidad no sé hacer otra cosa. Y no me interesa hacer otra cosa. Porque hacer cine sí es difícil, es ingrato. Pero es una tortura deliciosa.